Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el mundo tradicional mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del espiral vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima vivirás en las gargantas que al gritar viva San Pedro y hace correr por las venas un trofé de mil vaqueros también Tolima galana en tus lindas calentanas ardientes como las palmas de Natagaima en verano ardientes como las palmas de Natagaima en verano vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima vivirás en las gargantas que al gritar viva San Pedro me hace correr por las venas un trofé de mil vaqueros también Tolima galana en tus lindas calentanas ardientes como las palmas de Natagaima en verano ardientes como las palmas de Natagaima en verano vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima morirás, vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima